Sí, vamos a cortar ya porque vamos. Oye, por cierto, este fin de semana no me ha dado tiempo a ver nada de la casa de Gran Pringao. ¿Qué ha pasado? Han pasado muchísimas cosas este fin de semana en la casa de Gran Pringao. Ha sido un puente, el lunes no pudimos conectar con ellos a pesar de estar en riguroso directo. Pero hoy hemos hecho un pequeño resumen de lo que han sido estos días en la casa de Gran Pringao. Vamos a verlo. Este fin de semana no he tenido ganas ni de secuestrarme. De bien que me lo he pasado. Lo mejor fue el domingo. Pero Caraceli tuvo la idea de que celebráramos el Halloween. Qué inteligente esta chica, una cabeza. Oye, ¿y tú de qué vas vestida, disfrazada? Yo voy de reportera en prácticas, una que es muy tonta. A que me ha quedado guay el disfraz, he estado cosiendo toda la noche. Cenota, cenota, te ha quedado genial. ¿Y tú? Yo me he disfrazado de mi padre. Me he puesto sin pañuelo, me he puesto fondón. Y así hizo ayer. ¿Quieres que te cante algo? Sí. Me enamora el alma, me enamora cada vez que te veo. Me falta un poco de jugo, pero ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a abrir la despensa y me voy a hinchar a bollo. Para hacer ya como es, meterme en el personaje. Soy Drácula, no quería asustarte. Aproveché que tenía todo bien limpio para ir a por la buscora del micro. Quería ponerla mirando al bacete. ¿Sabes una cosa? En Halloween es costumbre comerte una calabaza. ¿Quieres comerte la mía? Bueno, si es tradición, no veo por qué no. Bueno, pues prepárate ahora porque te voy a sacar la calabaza. ¡Ay, la virgen! Soy Frank este y no quería asustarte. ¿Que no querías? Madre mía, por favor, por favor. Casi me da un infarto. Mira, ven aquí que te voy a dar las hostias que no te dio tu padre, hombre. Me gusta que me pegue. Ah, te gusta, ¿no? No estoy sangrando. ¿No estás sangrando? No, 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 no. ¿Dónde más? ¿Dónde más? Bueno, pero ¿me vas a dar la calabaza o qué? ¡Tú espera! ¡Hombre, por favor! ¡Amo este programa!